Yo pienso que pasa quizás por la parte mental, el equipo siente la presión por supuesto de que no vienen los resultados, ustedes se fijaron, se crearon algunas oportunidades claras, lamentablemente no se concretaron, yo pienso que es la tarea que tenemos para seguir trabajando. Nuevamente aquí en casa, no habíamos perdido, ahora lastimosamente lo perdimos, pero igual a trabajar, Dios sabe cómo estamos trabajando para ganar, lastimosamente no se lo dan acá los goles, te digo que triste, triste por la afición como va, nosotros trabajamos, jugamos, tocamos al balón, llegamos y llegamos y tres llegadas de ellos, tres goles. Sí, es importante porque es de visita, la temporada pasada no ganamos ni un partido jugando de visita en todo el campeonato, fue algo duro para nosotros, pero como digo, el trabajo que se hizo la temporada pasada, en su momento pensamos que no había servido, pero nos damos cuenta que sí, porque ahora los jugadores que la temporada pasada, acuerpados por uno o dos refuerzos más que tenemos, el equipo ha venido respondiendo bien este año. Gracias.